¿Cuánto tiempo llevamos consumiendo bebidas gaseosas y azucaradas que han tenido incluso que ponerle otras sustancias tan tóxicas como lo que son por sí mismas para que no te hagan vomitar por la cantidad de azúcar que contienen? Hoy día quiero mostrarles y empezar a mostrarles una cantidad de bebidas medicinales maravillosas y que podamos encontrarles en la naturaleza y de manera gratuita. Hoy día me quiero referir al cuesco de la palta y contarles un montón de cualidades y virtudes que podemos encontrar también para poder sanar. Muchas de las personas que han tenido COVID han quedado con secuelas de tos. El cuesco de palta es buenísimo para esto y sobre todo para personas que sufren de asma. El 70% de los aminoácidos de la palta están precisamente aquí en el cuesco. Nos ayuda a reducir el colesterol. Tiene un componente llamado flavonol que además es el causante para ayudarnos a reducir los tumores. En el caso por ejemplo más cosmético, si ustedes muelen esto y lo incorporan con el shampoo les va a ayudar para mejorar el brillo, para la gente que tiene caja en vez de estar medicándose. Y además tiene taninos que nos ayuda para prevenir, en el caso de nuestras plantitas, hongos. Todas estas recetas y todas estas aplicaciones se las voy a ir contando paso a paso. Pero hoy día, como hay mucho resfriado, hoy día vamos a hacer un tecito para prevenir la tos o para tratar de atenuarla y para todos quienes tienen asma. Necesitan simplemente un tecito, agua, un rallador, un cuesco de palta. Vamos a rallar este cuesco de palta. Vamos a poner una cucharada de esta ralladura en una ollita pequeña. La vamos a dejar hervir por lo menos 15 minutos. Y cuando ya esté hervida, vamos a apagar el fuego, la vamos a dejar reposar un poquitito. Y luego la vamos a servir en un tazón. Ya estamos listos entonces con este brebaje maravilloso que de verdad les va a ayudar muchísimo, sobre todo cuando están resfriados. Lo podemos ir tomando de manera preventiva cuando estamos en plena crisis de resfriado. Importante, si quieren agregarle algunas cosas más adicionales, pueden agregarle un poquitito de limón, pueden agregarle jengibre rallado a un pedacito. Y si quieren endulzar también, pueden endulzarlo con miel. Pero recordarles que es muy importante cada vez que vayan a ocupar la miel para endulzar, los líquidos tienen que estar un poquito más típidos. Ya, porque de lo contrario pierde propiedades y se modifica. Y le acabo de agregar el limón, jengibre y miel. Es que se muere lo que es. Ya era rico solo y con todo esto mil les explico. Así que, saludcito.